Venga Cero, fuerte Venga 30 eh Esta empezaba Derecha 6, para izquierda y a tope Para derecha larga a tope 50 vale Venga eh 15 10 5, 4, 3 2, 1 Vamos, derecha 6 Para izquierdilla a tope Para derecha larga a tope 50, larga a tope 50 Y en valla derecha larga 6 menos y se abre En valla derecha larga 6 menos y se abre 40 Izquierda vista 5 más Izquierda vista 5 más Para derechilla, para ojo izquierda 4, derechilla para ojo izquierda 4, para derechilla a tope Con izquierda vista 4 más, izquierda vista 4 más, para ojo, ojo, para ojo, ojo, derecha larga 4, ojo, ojo, derecha larga 4 y se abre Para izquierda vista 4 menos, para izquierda vista 4 menos, 50 Derecha corta a tope, derecha corta a tope, 50 Y derecha en 2 tope, derecha en 2 tope, acaba 5 más, con izquierda a vista 3 más, con izquierda a vista 3 más, 40 Derecha a tope, derecha a tope, 40 Y en casa de piedra, derecha a tope, 40 Y derecha 6 más, 60 6 más, 60 Hay 60 y ojo izquierda 3 más, ojo izquierda 3 más, 30 Muy bien Izquierdilla a tope, 20 Derecha 5 más, para izquierda 4, 5 más, para izquierda 4 Con derecha a larga a tope, para izquierdilla a tope, derecha a larga a tope, para izquierdilla a tope Para izquierda a vista 5 más, izquierdilla a tope, para izquierda a vista 5 más Para derechilla a tope, para izquierda 5, para derecha 5 menos, 5 menos Izquierda 4, 20 Izquierda 4 más, 4 más Para derecha larga de 60, tope Larga de 60, tope Vamos, tope 30 Izquierda 6 más izquierda 6 más 20 6 más 20 izquierdilla tope para izquierdilla para derecha corta tope 80 corta tope 80 izquierda a vista 6 izquierda a vista 6 para derecha corta tope 30 y derecha tope corta tope esta y la siguiente derecha tope 30 derecha tope 30 derecha tope 40 para ojo izquierda en cruce 1 ojo izquierda en cruce 1 80 y en casa hay 80 hasta abajo en casa izquierda 4 más izquierda 4 más 30 y ojo bote derechilla tope 60 y ojo frenar ojo frenar para izquierda larga 4 menos 4 menos que es larga y se abre 34 menos y se abre 30 rasante para derecha 3 más sucio 3 más sucio para derecha 3 menos para derecha 3 menos 40 izquierdilla tope pasará bien izquierdilla tope 50 izquierda 4 izquierda 460 izquierda 4 otra vez para derecha en valla 3 más para derecha en valla izquierda 3 más 60 izquierdilla tope izquierdilla tope izquierdilla tope para izquierda larga 6 50 izquierda larga 6 50 vamos muy bien izquierdilla tope con fe 30 y rasante larga tope para ojo izquierda larga 5 más pronto y se abre larga 5 más pronto y se abre 30 derechilla para ojo derecha 2 sucia para ojo ojo derecha 2 sucia para izquierda tope 30 izquierda tope 30 y derecha larga tope 40 larga tope 40 izquierda 4 menos sucia 4 menos sucia 4 menos sucia 4 menos sucia 50 izquierdilla tope sucia patina tope izquierda tope sucia patina 50 izquierda corta 5 menos 30 y izquierda corta 5 para ojo derecha 2 más sucia para ojo derecha 2 más sucia 30 y izquierda tope izquierda tope para izquierdilla tope 30 y derecha en valla 3 más derecha en valla 3 más y se abre 3 más y se abre 40 derechilla vista tope hay 40 y derechilla vista tope para izquierda corta tope con fe tope con fe 50 y izquierda corta 6 más corta 6 más 80 80 hasta izquierda corta 6 más izquierda 6 menos 6 menos 40 y ojo izquierda corta 4 más y ojo izquierda corta 4 más para izquierda larga tope 30 corta 4 más izquierda larga tope 30 más rasante frente tope para derecha vista 6 más noca derecha vista 6 más noca 50 noca 50 y ojo rasante en izquierda 5 por dentro para derecha tope 50 derecha tope 50 izquierda 6 menos poco tarde para derecha tope 40 y en garaje izquierda corta 5 más corta 5 más para izquierda larga de 66 pronto ojo acaba 5 ojo acaba 5 30 y derechilla derechilla tope con derecha para izquierda 5 con derecha para izquierda 5 con derechilla vista tope para izquierda 5 para izquierda 5 20 y ojo en estacas derecha 2 más 2 más derecha 2 más y se abre patina 20 izquierdilla enrasante con izquierda corta 6 buena noca izquierda corta 6 buena noca 30 izquierda 4 menos con derecha vista 4 más patina patina la 4 más 40 derecha 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 presenta dónde� regla 30 para varios los tienden una torta correcto para derechaVR 10 y derecha yronka 40 y derecha topo de reglaje también que pueda entrar a la derecha ilegal ubicato si estás preparando montaño izquierda tope 40 izquierda tope otra vez 30 y ojo en casa izquierda 4 menos patina ojo en casa 4 menos patina 40 y ojo derecha 3 patina ojo derecha 3 ojo derecha 3 patina 50 izquierda tope menos izquierda tope menos 50 tope menos esta 50 izquierda larga tope 50 larga la siguiente larga esta anterior no cae no cae vale larga tope 50 y en casa izquierda 6 más 6 más 80 6 más 80 vamos muy bien rasante tope 30 izquierda tope 40 izquierda tope 40 y en estacas izquierda 5 más no ca 45 más no ca 40 y ojo ojo derecha en cruce 1 derecha en cruce 1 muy bien 50 derecha 6 más 6 más fondo vamos 6 más 60 6 más 60 derechilla con ojo derecha derechilla con ojo derecha para izquierda en cruce 2 2 menos 2 menos muy bien geo para bien 30 muy bien vamos izquierda tope 60 y ojo frenar mucho ojo frenar ojo ojo frenar mucho para izquierda 3 menos 3 menos 3 menos 40 derecha 3 30 derecha 3 30 derecha 3 30 izquierda y izquierda larga 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 6 acaba 5 menos larga 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 6 acaba 5 menos 30 derecha en cuadra 3 menos 3 menos 30 y ojo izquierda 4 ojo izquierda 4 para derecha en cruce 2 más para derecha en cruce 2 más limpien 2 más izquierda tope 40 tope 40 vamos izquierda 4 por dentro 4 por dentro 30 y derecha a vista 4 derecha a vista 4 derecha a vista 4 40 y derecha a 5 menos vamos 40 y izquierda para derecha en rasante 4 más para izquierda 6 para izquierda 6 30 y rasante para ojo ojo izquierda 2 Izquierda 2, 70 Vamos Izquierdilla para derechilla Tope, 30 Rasante tope Para ojo, ojo, izquierda Con derecha en cruce 1 Con derecha en cruce 1 Pasa aquí, ojo aquí Que sea chico, 60 Izquierda 6, 60 6, 60 Izquierda 6, 30 Y ojo en cruce, derecha 2 Ojo en cruce, derecha 2 20 Izquierda en cruce, 2 menos 2 menos y se abre 2 menos y se abre Pues venga 32, 33 No marque el crono 3 ¿Qué? raszam Y luego vas a ver a Cancún, buena gana tiene Volvió el geodricero Es que ahora hay poco sector, a ver, 25, hay 33, son 58, ¿no? 58, 58 y son... Nada, quedan 15 minutos todavía Espera, a ver, que no mire el facharro, ¿eh?